Comenzamos a compartir los seis temas de seis páginas de la última semana de septiembre. Tema número uno. La legislatura creó la Fiscalía Especializada en Ciberdelitos. De esta manera la provincia asuma una nueva herramienta clave contra el cibercrimen, dado que dicha dependencia intervendrá en la investigación de delitos que sean cometidos dentro del mundo cibernético y tengan como principal medio la utilización de dispositivos informáticos o cualquier dispositivo electrónico. En la sesión de este jueves los diputados misioneros debatieron y aprobaron un proyecto de ley del legislador Carlos Rovira que proporciona una herramienta fundamental al Poder Judicial en los tiempos que corren. La Fiscalía Especializada en Ciberdelitos podrá investigar todo tipo de delito que sea cometido en el plano cibernético y tenga como principal medio de comisión del mismo dispositivo electrónico informáticos o telemáticos. Entiendo, colegas, que sobre lo que sí hay consenso es sobre la necesidad de avanzar en la materialización de herramientas claves para la protección de nuestra ciudadanía, la verdadera alma mater de este dictamen. Bueno, me van a tener que tener paciencia porque es un dictamen largo, es un momento importante, estamos reformando nuestro código procesal penal, así que bueno, me van a escuchar un rato. Pero para arrancar sí me gustaría decir que esta es una problemática mundial, estamos hablando aquí de delitos que no son cometidos en un lugar. Los autores hablan de que estos delitos son cometidos en un no lugar, en ese no lugar donde conviven personas, conviven perfiles que quizás no entregan ni pasaporte ni DNI para traspasar las fronteras, sino que estos delitos y este intercambio sucede dentro de un espacio que es el espacio virtual, un espacio en el que confluyen una multitud de datos, información, servicio, entre tantas otras cosas. En palabras de Franco Pilnik, esto ha configurado un nuevo entorno que no se rige por las reglas clásicas del mundo físico. De hecho, los cuatro elementos sobre los cuales los estados ejercen soberanía, tierra, aire, mar y espacio, se han visto superados por esta nueva realidad que es el ciberespacio. Presidente, en el mundo los ciberataques se suceden a un ritmo vertiginoso. Estamos hablando de miles por minuto y esto obliga a los estados nacionales a adoptar cada vez más barreras de seguridad para proteger y evitar la filtración de datos sensibles. Obliga a las empresas a hacerlo también para salvaguardar sus activos de pérdidas que muchas veces son multimillonarias. Y estas dos cosas que le menciono son solamente un pequeño costado de una realidad que es complejísima y que es urgente. Quizás el lado más sensible es el que involucra a la privacidad y a la integridad de las personas. De las personas de a pie, como dice nuestro gobernador. De los jubilados, de las jubiladas, de los niños, de las niñas. En fin, de las personas que quizás no entendemos el intrincado lenguaje o el algoritmo sofisticado que suponen estas prácticas delictivas y que son realmente quienes se encuentran en una posición de mayor vulnerabilidad. Es por esto que para nosotros este que vamos a dar hoy es un paso impostergable. El derecho penal, lo sabemos los abogados y las abogadas, es un sistema rígido que en estos casos corre detrás y corre muy detrás de la cotidianidad de la gente. Por eso con esta premisa, con la de seguir en el camino de la protección de los derechos de los misioneros y misioneras, es que vamos a avanzar hoy en la creación de la Fiscalía de Instrucción Especializada en Ciberdelitos, que va a tener su asiento aquí en la ciudad de Posadas y que ejercerá competencia territorial para intervenir en todo el territorio de la provincia. Voy a entrar en aspectos más técnicos, me parece importante que esto quede asentado, sobre todo porque después, en el momento en que se interprete esta normativa, deberá interpretarse la voluntad de los legisladores al momento de sancionarla. Esta Fiscalía entonces va a tener competencia material para llevar a cabo la investigación de ciberdelitos, que sabemos que son aquellos cometidos dentro del mundo cibernético o que tienen como principal medio comisivo, es decir, para arribar a la comisión del delito, la utilización de medios informáticos, telemáticos o cualquier tipo de dispositivo electrónico, tanto para su planificación, su realización, ocultamiento y encubrimiento. Va a actuar, según lo establece este dictamen, en los delitos tipificados en nuestro Código Penal, que están en los artículos 128, pornografía infantil o mal denominado pornografía infantil, 131, grooming, 153, violación de secretos de la privacidad, 153 bis, datos informáticos de acceso restringido, 155, publicación ilegal de comunicaciones, 157, 157 bis, 173, inciso 16. Y me quiero detener acá un minuto. Este 173, inciso 16, es el que defraudare a otro mediante cualquier técnica de manipulación informática. Digo detenerme porque acá tuvimos en la comisión un interesante debate de por qué incorporamos el inciso 16 y no el inciso 15, que habla de defraudación con tarjetas de débito o crédito. Este inciso 15 fue incorporado en el año 2004 por la ley 25.930. Lo menciono porque es importante también tener en cuenta e ir viendo el ritmo con el que fue evolucionando nuestro Código Penal al respecto de estos ilícitos en particular. Entonces, primero se incorpora este tipo de defraudación y dos años después, en el año 2008, a través de la ley 26.388, se incorpora al Código Penal todo un conjunto de ilícitos que son los que se consideran luego delitos informáticos. Además, esto modifica algunos tipos existentes para sumar nuevas modalidades de comisión a través de los medios electrónicos. Así que por eso nosotros consideramos agregar el inciso 16 del artículo 173, que constituye una figura superadora, es decir, engloba a todos estos. También será de competencia de la Fiscalía el capítulo de daños, el artículo 183 del segundo párrafo, el artículo 197 delitos contra la comunicación, el artículo 255, y todos aquellos que en el futuro sean incorporados al respecto de esta materia en particular. Esta que les mencioné es una enumeración meramente enunciativa justamente por eso, porque puede ir evolucionando también la legislación. Algo que también ha suscitado debate en nuestra comisión, y me parece importante mencionar, es que se establece a través de este dictamen que cuando la ejecución de estos delitos y de otros delitos, como la trata de personas, sustracción de menores, pornografía infantil, pedofilia, entre otros, sean cometidos en distintas jurisdicciones de nuestra provincia, esta Fiscalía va a interceder para tomar medidas preventivas y medidas inmediatas, no solamente en virtud de su especificidad, de su especialización, sino que también en virtud de su cercanía, con la única finalidad de garantizar el resguardo efectivo e integral de las personas que son víctimas, así como también de los medios de prueba, y obviamente esto lo hará en el marco de un trabajo colaborativo con el fuero competente. Presidente, esto es algo que en la actualidad sucede. Quienes intervienen inmediatamente ante la toma de conocimiento de la comisión de un delito son los organismos provinciales, es la policía de la provincia, son los juzgados y las fiscalías de instrucción, y obviamente en caso de corresponder la competencia federal, es esa competencia la que continúa con el curso de la investigación luego de tomadas estas medidas preventivas pertinentes. Lo que hacemos entonces aquí es darle un marco jurídico de actuación a un fiscal para que asegure las garantías constitucionales de las personas. Algunas de las funciones que va a tener a su cargo esta fiscalía de instrucción son las de, obviamente, investigar y perseguir delitos cometidos a través de los medios informáticos, podrá instruir y capacitar, esto es un eje fundamental en este tipo de delitos, que están constantemente perfeccionándose y que necesitan de personal humano, de capital humano, de operadores del sistema de justicia, que estén altamente calificados para perseguirlos. Podrá también coordinar con organismos internacionales, y esto también, Presidente, colegas, es un paso necesario, toda vez que estos delitos, como dije al principio, tienen como característica el de ser transnacionales, ¿no es cierto? Con lo cual la cooperación internacional es fundamental. Miren cuánto esto es así, que la causa contra Quisca surge justamente de una colaboración con un organismo estadounidense. Dentro de las medidas urgentes que podrá adoptar, este fiscal de instrucción también estará facultado para disponer el inmediato secuestro y reserva de los dispositivos móviles, informáticos, electrónicos o cualquier otro en virtud de que existan sospechas fundadas de que hayan sido utilizados para premeditar, realizar, ocultar o encubrir un delito. Y acá me parece también importante hacer referencia a algo que he visto con asombro que se ha esparcido casi como pólvora al respecto de este tema. Lo voy a decir coloquialmente, es esta suerte de posibilidad de que el fiscal o que este fiscal se mande a investigar así como así. Colegas, quienes somos abogados, quienes somos abogadas, sabemos que los fiscales tienen la exigencia legal de motivar adecuadamente sus intervenciones, las cuales a su vez estarán siempre sometidas a algo que se denomina control jurisdiccional. Esto quiere decir que siempre hay un juez que oficia de revisor de estas medidas, un juez al cual este fiscal está supeditado e incluso también hay instancias superiores para ese control, para esa revisión. Tribunales penales, casación, incluso el superior tribunal de justicia. Aprobado. Por secretaría se da la lectura para su tratamiento en particular. Capítulo primero. En consideración. Aprobado. Capítulo segundo. En consideración. Aprobado. Y el capítulo tercero. En consideración. Aprobado. Aprobado. Queda en consecuencia sancionado el presente proyecto de ley. Tema número dos. Con más cuotas y límites financiables, Pazalacua anunció la prórroga de los programas ahora hasta fin de año. El gobernador Hugo Pazalacua informó que, en acuerdo con las entidades participantes, prorrogó desde el 1 de octubre de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024, con aumentos en los límites financiables y los topes de reintegro, los siguientes programas. Ahora Misiones. Ahora Bienes Durables. Ahora Mujer. Ahora Viaja por Misiones. Ahora Estudiantes. Ahora Construcción. Ahora Carne. Ahora Gastronomía. Ahora Neumáticos. Ahora Feria. Ahora Mascotas. Ahora Gas. Ahora Pan. Y ahora Para Hipotecarios UBA. Además de la actualización en el límite financiable en algunos programas, el gobierno provincial aumentó la cantidad de cuotas para abonar, como es el caso del programa Ahora Misiones, que se podrá pagar hasta en 12 cuotas sin interés. Tema número 3. Pazalacua. Como Estado Provincial estamos unidos, organizados y siguiendo el mismo norte y firmes en asistir y acompañar a la gente. Tras una reunión de Gabinete Provincial y los intendentes, el gobernador Hugo Pazalacua junto al vicegobernador Lucas Romero Esquinelli hicieron entrega de recursos por un total de 398.408.784 pesos a los municipios con el objetivo de ayudar a fortalecer la atención primaria de la salud, mejorar los caminos cerrados, dar continuidad al plan techo, adquirir maquinaria y avanzar con otras obras de infraestructura. Esta entrega responde a las necesidades planteadas por los intendentes al gobierno provincial. La parte de esto es que estamos acá todos juntos. Eso tiene, desde mi visión, una significación política, una simbología política, un mensaje político y social muy poderoso. Significa que estamos juntos, que estamos unidos, que estamos con un mismo norte, por eso estamos todos acá, que hay afecto entre nosotros, es vital en política. Acá nadie está con ningún látigo ni nada que se parezca. Que es un gobierno, cuando los gobiernos hablan de provincia y municipios, es un gobierno ordenado, está en orden, con su disciplina, con su trayecto, con su trillo, que nos indica siempre y cada día, con palabras y con silencios, el ingeniero Carlos Rovira, que es el que generó este espacio. No es que hay que olvidar, yo repito, como una noria, aunque sea una lección ya sabida, siempre es bueno y conveniente de repetir. Donde estamos nosotros, el Frente Renovador, es una creación del ingeniero Rovira. No tiene solamente una estatua de liderazgo per se, sino que creó. Gracias a todos los que estamos acá, estamos acá. Eso va como objeto de latitud, aunque lo no escuche, es bueno que lo repitamos en nuestra cabecita. Y además es un gobierno con mucha dinámica. Yo hoy quiero felicitar, no solamente a los que están acá, el intendente, el funcionario, sino a todos que están para abajo. Es imposible traer a todos los gobiernos acá, somos muchos. Es imposible traer a los militantes y a la violencia. De alguna manera me estoy dirigiendo a ellos, aunque no estén acá, lo hago otra vez a ustedes. Al modesto dirigente barriales, ese también está acá. En forma representativa, pero también está acá. Al militante, también está acá. Al ciudadano que paga su tributo, también está acá. Todo está en la condición, está acá. Y va a seguir estando a la medida que nosotros sepamos representarlo. Todo este proyecto de todo el año de estos nueve meses, pero muy complejo, muy difícil, adaptarlo a un nuevo mecanismo a nivel nacional. Nosotros sentimos al Estado de recorte y recorte y recorte y recorte y recorte. Nosotros fuimos calladamente adaptándonos, sin abandonar nuestras posturas históricas, en términos de concepción del cual es el rol que debe cumplir el Estado. El Estado es progrito, provincia y municipio. Con el sector privado, nosotros empezamos a facilitar muchísimas líneas de crédito. A ver, todo referido a la producción. O sea, para el té, lo saben perfectamente, para el tema de la yerba, para el tema de las pymes. Entonces, si uno suma eso a través de las entidades bancarias diversas, a través del macro, a través del Banco Nación, a través de nuestro IMAC, a través del fondo de crédito, siento, hoy arranca la segunda tanda de 1.500 millones de pesos para créditos. La primera se agotó en días. Esa línea de crédito se agotó en días. Son créditos muy blandos, a una tasa bajísima. Porque nosotros, la provincia, ponen esa tasa. Y eso repercute en toda la provincia. Todo ese dinero, todo ese mano de oro. Y sostenemos el empleo gracias a una política crediticia. En estos nueve meses hemos inyectado 105.000 millones de pesos. Ahí se toma dimensión. 105.000 millones de pesos en crédito. Dedicados todos a la producción. Y eso es multiplicador. Eso es absolutamente multiplicador. Y eso significó, por parte nuestra, un esfuerzo enorme, como decía al principio, de orden, de disciplina, de voluntad de trabajo, de estar cerca de la gente, de estar apegado, de nunca salirnos, sobre todo del pequeño productor y que tiene una pyme. Y nosotros sabemos que no somos nosotros. Tema número 4. Carlos Jiménez juró como nuevo procurador general de la provincia. Luego que el pasado 5 de septiembre el Poder Legislativo Misionero aprobara los pliegos propuestos por el gobernador, el Poder Judicial puso en funciones al nuevo procurador general de la provincia, Carlos Jorge Jiménez, en la ceremonia de toma de juramento. En el hall de entrada del edificio de Tribunales de Posadas fue el escenario para el acto, este lunes 23, que dio inicio a las 11 horas con gran convocatoria del personal judicial, autoridades de organismos provinciales y nacionales e invitados especiales. De Encheruti Sartori fue acompañada por sus pares, los ministros Cristian Marcelo Benítez, Froilán Zarza, Roberto Rubén Ucet, Juan Manuel Díaz, Ramona Beatriz Velásquez, Jorge Antonio Rojas y Cristina Irene Leiva. Junto al presidente estuvieron presentes autoridades del Poder Ejecutivo Provincial, Hugo Pazalacua, gobernador de la provincia de Misiones y Oscar Herrera Huade, presidente de la Cámara de Representantes. Tema número 5. El puerto de Posadas está consolidado. El puerto de Posadas está consolidado. Incrementará capacidad de la bodega y finalizará el depósito fiscal en el 2025. El presidente del directorio de la Administración Portuaria Posadas, Santa Ana, Ricardo Babiak, anticipó que buscará aumentar la capacidad de la bodega, que actualmente es de 80 contenedores por viaje cada 15 días, o sea, 160 por mes. Pero también consolidar el depósito fiscal que permite consolidar, es decir, registrar la carga que irá a la exportación, con una aduana de trabajo muy eficiente y menor costo que las otras de otros puertos del país. Así como desconsolidar la carga. Por ejemplo, importar un equipo de China permitirá traerlo al puerto de Posadas y hacer el depósito fiscal hasta que la carga se libere. Entre otros conceptos se aclaró. Nosotros no somos competidores del camión, sino una alternativa logística, como siempre lo dice el ingeniero Carlos Rovira. Brindar la alternativa logística a la provincia. El camión siempre va a seguir funcionando para los trayectos cortos y para las cargas que necesiten inmediatez. Nosotros tenemos un trayecto de entre 5 y 7 días y un camión en horas. La diferencia está en el costo. Hoy, con respecto del camión, estamos por debajo del 40%. La idea es por ahí comentar desde el inicio de las operaciones cómo se dio todo esto o no. Pero vamos a hacerlo de la forma más escueta posible. Bueno, arrancamos en el año 2016. En el 2016 se crea la Enta de Administración Portuaria. La idea en ese momento era tratar de conseguir un operador para el puerto de Posadas. Se hicieron dos procesos licitatorios, en el cual se habían presentado en una primera licitación dos empresas. En la segunda se presentaron cuatro empresas. Los procesos licitatorios se bajaron porque las ofertas que presentaban en ese momento no eran convenientes. Se fue en busca de una empresa privada. Se trató de negociar con la empresa Caspor de San Nicolás, con Tecplata de Buenos Aires, que es un puerto de La Plata, el operador de Puerto de La Plata. Y, bueno, todos los proyectos en ese momento, del año 2022, se los llevó puesto la pandemia. Así que, bueno, perdón, 2019, fines de 2019, principios de 2021. 2020. En el año 2020, entre la pandemia, ya con instrucciones claras del gobierno, de que el puerto tenía que comenzar a funcionar, se buscó un proyecto. Y, bueno, la idea fue comenzar a capacitar al personal, comenzar a adecuarnos, como para comenzar a hacer la administración por administración propia, operar por administración propia. Con ese propósito, en ese momento, en el año 2021, con parte de un ANR que se solicitó a Nación, se compra la grúa y el Ristaker. La grúa es una grúa alemana. El Ristaker de la marca Lieber son dos equipos de tecnología de punta. Lieber hoy es el operador, perdón, la empresa número uno en equipamientos portuarios. Se buscó por la confiabilidad y por la asistencia que puede tener la asistencia post-venta que tienen los equipos, para que no tengamos ningún inconveniente en las operaciones. Y, en el año 2022, ya con instrucciones claras y precisas, tanto en ese momento del ingeniero Carlos Rovira como del gobernador, de la provincia de Oscar Herrera de Aguat, la intención fue poner operativo el puerto. Estábamos saliendo de la pandemia, me tocó hacerme responsable de la administración portuaria. y ahí están los equipos. Cuando se hizo el montaje de la grúa, vuelvo un poquito para atrás, cuando se hizo el montaje de la grúa, el montaje lo hizo la misma empresa Lieber, que es con ingenieros que trajeron de Alemania. Hicieron el montaje, la puesta a punto, y también hicieron la capacitación de los operadores. son, como les decía, son un equipo de tecnología de punta. Bueno, necesitamos la capacitación por parte de la misma empresa. En el año 2022, como les decía, la intención, el objetivo fue claro, era poner operativo el puerto, y fuimos en busca de un armador que pueda colaborar, digamos, en lo que es, por ahí voy dando algunos datos técnicos para poder expresarme un poquito mejor y para que me puedan entender. El armador sería el que hace el gerenciamiento del buque. Eso es lo que vemos ahí en pantalla, es nuestro buque remolcador, es un convoy que está integrado por dos barcazas y un remolcador. Las dos barcazas son barcazas de bandera boliviana que tienen un waiver, que es una autorización que pide el Ministerio de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, y el remolcador es argentino, de bandera argentina y tripulación argentina. Salimos en busca, en el año 2022, en busca de ese convoy. La Argentina vivía una post-pandemia bastante compleja. En ese momento también salió la resolución 21 del Ministerio de Transporte de la Nación, donde prohibía usar bandera paraguaya para cualquier tipo de cabotaje nacional. Ahora voy a contar un poquito, pero lo que nosotros hacemos hoy en día es cabotaje de exportación. Por eso no podemos ocupar, digamos, bandera extranjera a menos de obtener esta autorización. En el año 2000, cerca de finalizar el año 2022, logramos lo más importante que tiene el puerto hoy, que es un acuerdo comercial con la firma MSC. Un puerto funciona si van las marítimas. O sea, eso tiene que quedar en claro. Si no, si la marítima. La marítima es la dueña de los contenedores. Se le dice marítima o... Se me fue el término, perdón. Bueno, naviera, perdón. ¿Por qué naviera o marítima? Porque ellos en realidad lo que ofrecen es el flete internacional. Y para ofrecer el flete internacional tienen que ponerlo dentro de estos contenedores. El contenedor básicamente es un vehículo internacional. que tiene una patente, que tiene el contenedor, que está 100% todo el tiempo monitoreado. La marítima con la que hemos comenzado a trabajar fue con MSC. Nosotros, si bien acudimos a todas las marítimas, a las dos más grandes del mundo, hoy es MSC y Merckx, fuimos también a ver a otras marítimas, Japaloy, acá en la provincia de Misiones se ocupan muchas también marítimas chinas, Evergreen, Costco, CMA. Fuimos a ver a todas las marítimas en este año 2022, nos presentamos, presentamos el proyecto y todos se manifestaron interesadas, pero bueno, nadie quería dar ese primer paso de salir del puerto de Buenos Aires o de los puertos de Rosario o Zárate. Y bueno, en septiembre del año 2022, MSC logra esa autorización y comenzamos a trabajar con MSC. Íbamos a arrancar, nuestro circuito arrancó por el puerto de Rosario. Nosotros ya teníamos todo armado con el puerto de Zárate, pero vuelvo a insistir, la marítima es la que decide si un puerto funciona o no y nos dijeron, vos mis contenedores, vas y busca donde yo te digo y nos mataron a Rosario. Así que bueno, Rosario, la verdad que nosotros, bueno, tuvimos que ir a hacer las relaciones con los puertos de Rosario. Rosario no es un puerto que tiene un buen perfil a nivel internacional por el contexto, digamos, de la ciudad. Sí, nosotros en eficiencia, en administración, en operación, nunca hemos tenido problema en Rosario, pero sí tiene un gran problema Rosario que es el tema, tiene un gremio muy fuerte adentro y bueno, en varias oportunidades y ha quedado parado el puerto de Rosario. De hecho, nosotros teníamos intenciones de arrancar a fines del año 2022 y estaba tomado el puerto de Rosario y recién a fines de enero de 2023 fue que se levantó la toma sindical del puerto de Rosario, se levantó y bueno, el primero de febrero pudimos salir desde Rosario con el primer convoy que traía 40 contenedores vacíos. En esa primer carga se subió Arauco, Finland y el Vasco, sí, se subió té de hierba y té de hierba a Arauco con un poco de pasta y también madera cerrada y así que bueno, esos fueron nuestros inicios. Voy a comentar un poquito cómo está integrada hoy la administración portuaria. Nosotros tenemos una tasa total, total de 19 personas de servicios internos entre operadores y administrativos y profesionales tenemos un total de 19 personas. 10 de esos son operadores, es la operación técnica que nos acompaña Martín que es el jefe de operaciones y tenemos básicamente un operador por cargo, perdón, dos operadores por puesto, serían dos operadores para la grúa, dos operadores para el restaker, el restaker siempre decimos es como el samping gigante que mueve los contenedores full o vacío y tenemos dos operadores. Después tenemos y lo bueno que tiene nosotros por una cuestión sindical cada uno de los operadores tiene que ocupar un cargo digamos dentro del puerto porque nos exigen los sindicatos que tengamos amarradores que tengamos entonces cada uno pero tenemos la verdad que tenemos muy buena voluntad del equipo y es un equipo muy versátil porque si no no podríamos cumplir todas las funciones del puerto con 10 operadores no podríamos llegar a cumplir todas las funciones del puerto entonces tenemos un equipo que es muy funcional muy versátil y que en el momento de en el momento de cumplir las tareas cumplen su tarea individualmente cuando llega la carga o cuando hay tareas específicas y en los otros movimientos cuando hay tareas únicamente de puerto cuando se están entregando los contenedores y demás pasan a hacer otras tareas como balanza apuntador atienden el gate in o el gate out de los contenedores y demás tareas de puerto tema número 6 el modelo de gestión de misiones fue destacado en la asamblea anual de adepa en el acto de clausura de la asamblea anual de la asociación de entidades periodísticas argentinas adepa martín echeveres presidente de la entidad dedicó una parte significativa de su discurso a resaltar la gestión de misiones la provincia anfitriona a lo largo de su intervención echeveres abordó varios aspectos de la administración provincial destacando su capacidad para integrar el desarrollo económico con la preservación medioambiental y la promoción de industrias innovadoras uno de los puntos centrales del discurso fue el reconocimiento de misiones como un referente en la protección de su biodiversidad echeveres mencionó que la selva paranaense ha sido objeto de políticas orientadas a su conservación y que la provincia ha aprovechado su potencial para fomentar el turismo sustentable tenemos una más la 6 bis pobreza alcanza al 52,9% de la población y al 66,1% de los niños en el primer semestre de este 2024 el porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza alcanza al 42,5% en ellos recibe al 52,9% de las personas dentro de este conjunto se distingue un 13,6% de hogares por debajo de la línea de indigencia que incluye al 18,1% de las personas esto implica que para el universo de los 31 aglomerados urbanos de la encuesta permanente de hogares por debajo de la línea de pobreza se encuentran 4.319.760 hogares que incluyen a 15.685.603 personas y dentro de ese conjunto 1.378.142 hogares se encuentran por debajo de la línea de indigencia lo que representa 5.379.588 personas indigentes en cuanto a los grupos de edad según condición de pobreza se destaca que dos tercios el 66,1% de las personas de 0 a 14 años forman parte de hogares bajo la línea de pobreza